Con Ivana, Ivana Rascoban, ella es, como dije, psicóloga, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, es autora del libro Infancias Respetadas y autora también del libro No Tan Terribles que vamos a hablar hoy y también es codirectora de la Red Interdisciplinaria de Crianza. Vamos a darle primero los buenos días a, obviamente, Ivana. Muy buenos días, Ivana, ¿cómo estás? Bien, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muy lindo tenerte acá para que tomemos como línea este libro que empecé a leer, te voy a ser sincera, no lo terminé, No Tan Terribles. Me parece interesante empezar a plantear, para que nos cuentes, para que cuentes a la audiencia, qué son estos primeros dos años terribles, que así un poco se dicen, ¿no? Cuando estos chicos, a partir del año, año y medio, empiezan a sentir la necesidad de autonomía. ¿Cómo lo viven los padres? Y, sobre todo, que nos des tu opinión respecto a qué sano, en realidad, es estos años terribles, ¿no? Exacto, bien. Bueno, este libro, No Tan Terribles, está inspirado en un taller que damos junto a Noeria Azul y Alina Thiel, que en realidad el taller se llama Los Terribles Dos Años, entre preguntas, y está orientado a familias con hijos y hijas a partir de un año. Y, bueno, la idea es como reconstruir un poco las creencias que tenemos sobre esta etapa, porque es verdad que es una etapa intensa. Justamente, a partir del año y medio, lo que se empieza a manifestar en los chicos y en las chicas son los procesos de, que nosotros llamamos individuación o de diferenciación, que tiene que ver con la construcción del yo. Por eso, como bien vos decías, aparece todo lo que son los procesos de la autonomía, de lo que yo puedo, yo solito. Cuando ya empiezan a hablar, cuando ya empiezan a hacer unas palabras, algunas frases, esto se empieza a ver claramente a través del lenguaje. Dicen, yo solito, yo solita, yo puedo, no quieren que nos ayudemos. Y muchas veces también los padres y las madres nos vemos enfrentados a conflictos, porque quieren hacer todo solos, pero hay cosas que no pueden, quieren hacer cosas que son peligrosas o que no son para niños tan pequeños. Entonces, ahí es donde aparecen también los conflictos, porque justamente nuestra función es cuidarlos en esos momentos y a veces lo que ellos quieren no se puede porque es peligroso o porque no está permitido. Dicen, bueno, tiene que ver también mucho con la construcción de los límites. Y justamente lo que ahí aparece es la respuesta del niño de la niña, de un berrinche muchas veces, no siempre, pero en la gran mayoría. Sí, un berrinche, Ivana, que obviamente como padres nos desorganiza mucho. Primero porque, bueno, nos pone en un lugar de autocrítica, si estaremos haciendo mal o bien las cosas, en muchos casos de no saber dónde poner el límite. Entonces digo, pero podemos entender desde tu lugar, ¿no? Que estos berrinches son sanos, quiero decir, peor si no los hubiera, ¿no? Exacto. Está bueno, sin nada más, cambiar la mirada, porque ya la palabra berrinche muchas veces tiene una connotación negativa. Viene como muy asociado al capricho de la mirada adulta. Y en realidad está bueno aclarar que estos procesos, ¿qué es el berrinche? El berrinche es un estallido, es un estallido emocional. Es una edad donde los chicos todavía están empezando a construir el lenguaje y no tienen, no disponen del lenguaje para hablar de lo que sienten y las emociones son muy intensas. Entonces el berrinche es eso, es un estallido emocional frente muchas veces a un no o un límite. Y justamente lo que está bueno aclarar es que este estallido es esperable a esta edad. Es necesario que aparezca, porque va muy de la mano, como decíamos hace un ratito, con los procesos de diferenciación y lo que también en psicología llamamos la autoafirmación. Es decir, como el yo se está construyendo, todo el tiempo los chicos quieren ponerlo en juego, ¿no? Entonces todavía lo que tiene que ver con el frenar los impulsos, con el reconocimiento del otro, con entender que hay cosas que no se pueden, no está armado, recién se van a empezar armado a partir de estos procesos. Entonces es esperable que los chicos batallen, digamos. A veces se les dice, también con una connotación negativa, que quiere manipular. En realidad no es que quiere manipular, se quiere imponer, quiere imponer su deseo. Y es tan un niño o una niña de su edad que quiere imponer su deseo. Es saludable. Exacto, por eso yo te decía esto de los berrinches, que son molestos, pero que forman parte del descubrir de la propia personalidad que se va formando del niño. Y que evidentemente estos tips o esta resignificación que propones en el libro es tan importante, porque digo, uno que quizá los niños no nacen con manual y uno como padre se va recreando, entender que es esperable que existan. Y aparte, es interesante entender cuál es el límite también del padre. ¿Hasta cuándo pongo un límite? ¿Y hasta cuándo estoy cercenando, estoy limitando la capacidad de ese niño de forjar su personalidad, no? Exacto. Es un gran desafío para los adultos acompañar esta etapa, porque como bien vos decís, hay que buscar un equilibrio, ¿no? Entre, por supuesto, permitir el ejercicio de la autonomía, digamos, que se despliegue este deseo, porque está buenísimo que los chicos puedan sentir y que tienen espacio para expresar sus deseos y para ponerlos en juego. Pero, por supuesto, también nuestra función es cuidar y también escucharnos a nosotros, ¿no? Porque a veces también el satisfacer el deseo de un hijo o de una hija también va en contra de nuestras propias necesidades. Entonces ahí se trata de un equilibrio, podríamos decir, que tiene que ver con lo que también en psicología o en psicoanálisis llamamos el reconocimiento mutuo, ¿no? Digamos, reconocer y validar que el otro, que el niño, en este caso, es un otro, es un ser, es un sujeto que tiene deseos, que tiene inquietudes, pero también reconocer que nosotros también somos personas y que también tenemos necesidades, también tenemos nuestros propios límites y ahí es como una tensión constante entre el reconocer al otro, pero también nos permitir que se anule nuestra propia subjetividad. Claro, digo, y qué importante, Ivana, en esta etapa en donde el niño empieza a no necesitar tanto de una madre o de un padre, tanto me refiero a esa necesidad de dependencia absoluta de un padre, en donde el niño empieza a tener espacios individuales o a tener deseos que lo representan a él y cómo desde un lugar materno o paterno uno da lugar a ese espacio también en un acto de amor y en un acto de vínculo de apego en donde uno permite que el niño explore, el niño descubra desde un lugar en donde el padre está siempre y la madre para ese niño, ¿no? Sin castigo, ¿no? Exacto. Siempre decimos que, como vos decías, vamos de, los seres humanos vamos de un estado de dependencia absoluta a un estado de independencia relativa. Pero, sin embargo, esta es una edad donde todavía siguen siendo bastante dependientes, no es lo mismo como un bebé recién nacido, por supuesto, pero todavía, muchas veces escuchamos a los que tenemos incluso hasta poca tolerancia con la dependencia a esa edad, ¿no? Como que a veces a los chicos a los dos años se les dice, ¡Uy, qué mamengo! O tiene mamitis. Y en realidad es porque todavía son dependientes invulnerables, necesitan mucho del cuidado de los adultos, pero esa dependencia que yo empiezo a hacer, no tan absoluta, sino más relativa, también empieza a coexister y a convivir con estas manifestaciones de la autonomía. Entonces, claro, incluso a los adultos dicen, bueno, claro, para una cosa es grande, pero para otra es chiquito, ¿no? Y ahí es donde nosotros como adultos, bueno, por un lado creo que es importante entender esto que decíamos, que los berrinches son necesarios, son saludables, y cómo acompañarlos, me parece que ahí es donde está bueno cambiar la mirada, no como una, no desde la sanción, no desde el reprimir, el berrinche, sino de acompañar, de construir regulación emocional, que eso es lo que a veces nos falta a nosotros, a los adultos, y sobre todo porque los que hoy estamos criando, digamos, esta generación de padres, en general fuimos criados en un contexto muy adultocéntrico, venimos de un discurso adultocéntrico, entonces no hemos tenido este tipo de regulación emocional a nosotros, la gran mayoría de nosotros cuando éramos niños, si hacíamos berrinche o alguna de sus cosas, nuestros padres se enojaban. O volaba algún bife. Sí, una chanqueta. Exacto. Sí, 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 claro, no había mucho lugar para esto, y tampoco se acompañaba en general, no se puede hablar de todas las familias, pero no se acompañaba desde la regulación emocional, desde la contención, digamos, para apostar en un futuro a una autorregulación emocional. Exacto. Eso te iba a preguntar, porque, digamos, el tema de la regulación emocional, el tema de la manera en que ponemos el límite, me parece que es interesante que nos expliques desde el lugar en donde el niño aprende de eso. Entonces, un niño que aprende a autorregularse porque le enseñan a regularse, un niño que aprende el límite desde un lugar amoroso, compasivo, también va a forjar su forma de relacionarse con el mundo externo de esa manera, ¿o no? Sí, absolutamente. Por eso está bueno también aclarar que cuando hablamos de crianza respetuosa no estamos hablando de falta de límites o de ausencia de límites, todo lo contrario, digamos. En la crianza los límites son necesarios y son un acto de amor hacia nuestros hijos. Entonces, justamente el desafío es poder transmitir o ayudar a construir esos límites. A mí me gusta más hablar de construir porque, digamos, ubica al niño o a la niña en un lugar activo, no es algo que el adulto impone. No es que nosotros ponemos límites, sino que los niños y las niñas construyan los límites. Pero es un lugar amoroso, paciente, donde facilitamos, desde el respeto, desde la empatía, con la paciencia, digamos, ayudarnos a que puedan ir construyendo esos límites que son tan necesarios, pero no es necesario, y esto siempre lo repetimos, ejercer violencia para transmitir los límites o para ayudarnos a construir los límites. Antes existía la creencia de que para educar un chico a tiempo es necesario, ¿no? Y esto se sigue repitiendo mucho, se sigue escuchando, y hoy sabemos que no es cierto, que eso es un mito. Sí, que todo lo contrario, ¿no? Esta imposición del adulto asimétrico desde un lugar de violencia es recontra nocivo, ¿no? Totalmente, y produce efectos nocivos a corto y largo plazo. Y en este sentido está bueno esta palabra que vos hablás de asimetría, porque es cierto que la relación del adulto con el niño es una relación que siempre va a ser asimétrica, y eso no se puede cambiar, pero el respeto puede ser recíproco, digamos, y eso es lo que estamos intentando cambiar, digamos, desde este paradigma, digamos, la mirada, que uno puede tener autoridad, y uno puede criar sin invertir goles, pero desde un lugar de respeto, que no se falta ser violento, no se falta un millón, no se falta castigar, cosa que antes sí se creía que era necesario. Sí, y yo digo, me quedé con varias palabritas, esto de co-construir la relación con el niño, porque de alguna manera entendemos que cada niño o cada niña es individual y especial y único, y digo que a lo mejor la manera de marcar un límite para un hijo, aunque sea que tenga un hermano, hablo de los mismos padres, quizás no es la misma para el otro hijo, es decir, no se puede homogeneizar la educación, ni homogeneizar la educación desde este lugar, y también llevar la educación a nivel aula, ¿no? La homogeneización no es buena. Totalmente, por eso está bueno observar qué necesita cada niño o cada niña, y por eso a mí, digamos, y a nosotras desde la red interdisciplinaria de crianza, no nos gusta hablar de escuelas para padres, de manuales o guías de crianza, porque justamente eso nos lleva a hablar de mandatos, o de dar consejos, o tips, y creo que eso también anula muchas veces poder pensar a ese niño o a esa niña en su singularidad y a esta familia, ¿no? Entonces, incluso nosotros en los talleres lo que trabajamos es que cada familia tiene que construir también sus propias herramientas. Incluso el libro apunta a eso, no es que damos consejos a las familias o tips de cómo criar, sino que acompañamos en el sentido de que cada uno puede encontrar cuáles son los recursos y las herramientas que funcionan en la crianza, pero siempre desde un lugar de respeto y de reconocimiento del niño como alteridad y como persona. Claro, como un otro significativo, pero digo, qué importante esto que dijiste en un momento, hablando de la mentalización o la capacidad de entender que el niño puede tener sus emociones diferentes a la de uno, digo, qué importante también en la crianza respetuosa es el respeto también a la propia emocionalidad de los padres, porque en esta etapa, por ejemplo, de aislamiento, madres que han sido a lo mejor nuevamente madres y tienen varios chicos de edades diferentes, cómo también regular y poder expresar a un niño su propia emocionalidad y mostrarse humano, ¿no? Quiero decir que el respeto por la educación del niño también no deje de lado el respeto a la propia emocionalidad de la madre y el padre, que pueden estar desbordados, ¿no? Exacto. Por eso nosotras también nos diferenciamos de las corrientes que se llaman niños céntricas, porque muchas veces desde esas corrientes se deja de lado la subjetividad de las padres y de las madres, y justamente, como vos decías, en este momento, sobre todo el aislamiento, o sea, sabe por qué la crianza es un desafío para todas las familias, pero en este momento, en esta situación tan atípica que estamos atravesando, todas las apuestas se redoblan, los desafíos se potencian, porque no estamos en condiciones óptimas para la crianza, o sea, la soledad y el aislamiento no es una condición óptima para criar, y como tenemos que pensar en la regulación emocional de los niños y las niñas, también tenemos que pensar en la regulación emocional de los padres y de las madres. Entonces, si yo como mamá no estoy regulada, si yo no tengo mis necesidades cubiertas, si yo estoy angustiada, si estoy nerviosa, con mucho miedo, difícilmente puedo ayudar a mis hijos a regularse. Entonces, en esta parentalidad de 24 horas al día, 7 días a la semana, es difícil encontrar esos momentos para autorregularnos nosotros, pero sin duda es necesario, aunque sea 5 o 10 minutos de hacer aquello que me hace bien, o de hablar con una amiga, o de tener mi espacio terapéutico, o de hacer mi clase de gimnasia, lo que cada uno, de meditar, lo que a cada uno nos ayuda a regularse, ¿no es cierto? Sí, porque comprendamos también, creo que con vos habíamos hablado la otra vez en la entrevista, que uno cuando cría o educa, no educa solo, uno educa en un contexto, en una tribu, y el aislamiento obviamente dificulta esta capacidad también de compartir experiencias, de sentirse que cuando uno se siente sobrepasado entre el berrinche, o no quiere ver al niño en momentos que dice, no aguanto más, es algo normal, es algo que nos pasa a todos en algún momento de nuestra maternidad o paternidad. Y digo, dentro de lo que hablábamos de paternidad bien tratante, hablando de Barudo un poco, que me parece muy interesante traerlo ahora, en este aspecto con la idea de entender cómo marco un límite, cómo respeto al niño sin invertir roles, sin sobrecargar al niño con mis propios problemas, pero cómo puedo decir un límite sin, respetuosamente, sin compartinencia, sin pasar este límite de respetuoso hacia el niño. A ver, en primer lugar, siempre creo que es importante mostrarle a los chicos que los reconocemos, que podemos ponernos en su lugar. Ahí la empatía me parece que es absolutamente necesaria, a veces hay que ejercitarle a la empatía, porque a veces no nos sale naturalmente, a veces están enfocados o tan demandados por nuestras propias necesidades no satisfechas que no podemos ponernos en el lugar del otro. Entonces eso es algo a trabajar mucho. Y en primer lugar, reconocerlo. Entiendo, digamos, cuando nuestro propio hijo o nuestra hija hace un berrinche o está en un momento de angustia o de enojo, bueno, entiendo cómo te sentís, entiendo que te sientas así, ¿no? Porque a veces les decimos, bueno, pero no te enojes, o no te puedes poner así, o no llores. En primer lugar, yo creo que el desafío es como reconocer al otro. Bueno, entiendo cómo te sentís, ayudarlo, sobre todo cuando son pequeñitos, a reconocer tus emociones. Veo que estás enojada, veo que eso se sentí mal, que eso te puso triste. Y ayudarlos como a nombrar eso que sienten, a poder identificar, a reconocer cuáles son las emociones y también a aceptarlas, porque también socialmente estamos acostumbrados a distinguir entre emociones buenas y emociones malas, ¿no? Sí, sí. Y en realidad todas las emociones son válidas, porque existe la alegría, también existe la tristeza. Entonces, digamos, creo que es importante ayudarlos también. Bueno, esa es la emoción que siento ahora, a transitarla y aprender a gestionar esas emociones, ¿no? Bueno, muchas veces nuestra función como adultos debe ayudar a calmarse a los chicos, sobre todo, insisto, cuando son pequeñitos, para condenarlo. Y también, en relación a lo que me preguntabas antes, muchas veces nosotros tenemos que hablar de nuestras emociones, no para buscar contención en ellos, sino para decirles, ya, yo me siento así, yo en este momento estoy nerviosa o estoy enojada, dame un ratito que necesito tranquilizarme. Y en este momento, digamos, de aislamiento y de mucha soledad, si no tenemos a un otro, un compañero, una compañera, en la crianza, también te puedes hacer un buen cuesta arriba. Exacto. De famos colores. Exacto, poder decir, digamos, me encanta jugar con vos, me encanta hablar con vos, me encanta lo que me estás contando, pero es tan importante que le quiero prestar atención. Pero ahora no puedo, entonces lo hacemos después. Y ahí estaría el respeto mutuo, ¿no? El respeto hacia mí mismo, que en este momento no puedo entregarme, y también la validación de la necesidad del otro, ¿no? Del niño. Exactamente. Y también me lo puedo decir, en plomia, me entiendo que estás enojado porque ahora no puedo jugar con vos y vos tenés ganas de que yo juegue con vos. Pero ahora yo necesito terminar ese trabajo, porque si no termino ese trabajo, voy a tener un problema, o no sé, digamos, o puedo tener problemas en mi trabajo, o no me van a pagar, digo, cosas que son reales, que nos pasan a todos, ¿no? O en este momento tengo que hacer esta actividad porque a mí me hace bien, porque me hace bien al cuerpo, digamos. Porque a veces, incluso en general, no solamente en este contexto, a las madres y a los padres nos pasa que lo que es obligación nos resulta más fácil. Pero cuando es algo del orden del deseo, hacer algo porque nos gusta, o porque nos da clase, no es culpa. Exacto. Entonces nos es más fácil decirles que no, porque tenemos que trabajar que decirles que no porque queremos, no sé, salir con una amiga, o hablar por teléfono con una amiga en este momento, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, tiene que ver también con la educación. Es muy, muy interesante todo este tema y vamos a convocarla, Ivana, para otra entrevista porque nos quedan un montón de temas que me gustaría hablar con vos, de la pertinencia en las caricias, en los besos, la necesidad del contacto físico, pero dónde puedo no avanzar de más para este proceso de individuación en donde le marco al niño que el cuerpo es de él. Contanos solamente algún comentario con respecto a esto. Bueno, tiene que ver mucho con lo que hablábamos recién, ¿no? Que, digamos, el cuerpo... Los seres humanos nacemos con un cuerpo biológico, pero a su vez el cuerpo se va construyendo como una representación psíquica. O sea, cada persona, cada uno de nosotros, en nuestra infancia, hemos tenido que construir nuestro cuerpo. Y ese cuerpo se va a ir construyendo en los inicios a partir del contacto, de las caricias, de la mirada, de la voz, en el encuentro con el otro y a partir de las experiencias placenteras. Si las experiencias son placenteras, decimos que lo que se va construyendo es un cuerpo erógeno, un cuerpo capaz de sentir placer. Pero si las experiencias son displacenteras, lo que se construye es un cuerpo agujereado. En vez de construir zonas erógenas, se van construyendo, se van escribiendo a modo de agujero. Es muy complejo, pero es importante también tener en cuenta que el placer tiene que ser mutuo, ¿no? La lactancia, por ejemplo, cuando la mamá le da la teta al bebé, el bebé siente placer, pero la mamá también tiene que sentir placer. Si no hay placer de los dos lados, no se lesiona. Y en este sentido, cuando vos hablabas de dar besos, se me venía a la cabeza esto que hablábamos de cuando empiezan los procesos de autonomía, hay chicos que no quieren, que no quieren tanto contacto, que no quieren que les estén dando besos, o no les dicen saludala, la tía, dale un beso. Por eso los chicos no quieren darles un beso. Y ahí también es muy importante respetar que es su cuerpo. Y no podemos tomar decisiones de ese orden sobre su cuerpo, sobre todo si son experiencias displacenteras para ellos. Claro, y qué diferente a la época, a lo mejor nuestra, ¿no? Más de un tiempo atrás, en donde era qué mal educado y hasta la estigmatización del niño que no quiere que lo toques, qué mal educado, en vez de entender, bueno, si no me queda algún beso, salúdame con la mano, demostrame de otra manera de que me estás reconociendo, ¿no? Yo otra vez un papá en el consultorio me decía que su hija le quedaba. Entonces yo le preguntaba en qué situaciones me pegaba. Y dice, y muchas veces cuando le queda un beso me pega. Y lo que pasa es que a ella no le gusta que le dé besos. Y bueno, entonces a lo mejor no está bueno que le des besos. Si ella no quiere, porque es la única manera que tiene de defenderse de eso que a lo mejor le está viniendo como una intrusión. El papá era muy amoroso, digamos, y tenía la mejor intención del mundo que era darle amor a su hija. Pero esa hija no quería recibir su amor de esa manera. Exacto. No quería recibir de otra. Por eso, hablo de pertinencia en eso, porque quizá lo que digo, y volviendo para ir cerrando la nota a este libro que lo voy a recomendar, entonces, no tan terribles, de Ivana Rascoban, Noelia Schultz y Adiv Nativ, ¿lo pronuncié bien? Es perfecto. Esto es de Editorial Planeta. No estamos hablando de tips, sino de ciertas herramientas que algunos serán tips, para otros lo vivieran de otra manera, pero es una forma de entender los procesos de los niños, en donde a lo mejor podemos entender que un niño que pone un límite no es falta de amor, no es maleducado, no es algo que viene sin motivación, sino que es un niño que está buscando su lugar, su propia formación personal, y está bueno esto, por eso digo, lo recomiendo el libro, para entender que esto no es personal y que en realidad nuestra mejor situación o posición como padres es acompañar ese proceso, ¿no? Le agradecemos nuevamente a Ivana, siempre es un placer hablar con vos y te comprometemos entonces para seguir hablando sobre los niños y cómo acompañarlos de la mejor manera. Un placer, cuando gusten. Un beso, Ivana, y gracias. Un beso. Chao, un beso. Estuvimos hablando entonces con Ivana Raskoban, psicóloga, sobre su libro No Tan Terribles. No Tan Terribles. No Tan Terribles.